Pues bien, para demostrar que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, vamos en primer lugar a pedirle a GeoGebra que nos halle los ángulos que tenemos en cada uno de estos vértices. Ahí los tienen. Y una forma muy rápida y visual de demostrar que efectivamente la suma es 180 grados es trazando la recta paralela a uno de los lados. Por ejemplo, esta recta. La recta paralela por el vértice opuesto. ¿Por qué he hecho esto? Porque fíjense, este ángulo que está aquí es este ángulo que está aquí. Se los voy a marcar. ¿Ven que es el mismo ángulo? Y este ángulo que está aquí es este ángulo que está aquí. Se los voy a marcar. ¿Cuánto suma? Eso les gustó, ¿eh? 180 grados. ¿Vale? Entonces, fíjense. Ahí tienen la suma 180, pero vean además, miren qué bonita esta demostración. Si yo muevo cualquier vértice, lógicamente los ángulos van a cambiar, pero la suma permanece inalterable. Por tanto, en todo triángulo, A más B más C es igual a 180 grados. ¿Cuál es el resto? ¡Gracias!